Si, dos Alabado sea Jesucristo Pero más fuerte mis amados hermanos en esta noche Alabado sea Jesucristo Yo quiero ver las dos manitas arriba, yo quiero ver las dos manitas arriba Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Bendiciones A todos los hermanos de acá de Aldea Piedras Blancas ¿Dónde están los hermanos? Que están de fiesta con Cristo Jesús Es por eso que nosotros estamos muy contentos de cantar a nuestro Dios Amén Coquicotica hermanos En el nombre del Señor Jesucristo Y saludo también para el Ministerio Adoración Celestial Amén Es por eso que nosotros media hora de cantar a nuestro Padre Celestial Bendiciones hermano Juntamente estamos compartiendo las cosas de nuestro Padre Celestial Brindamos fuerte aplauso al Rey de Reyes Ahora viene el swing Divino maestro, me encanta Buenas noches, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ahora todos hermanos alegres Con la mano arriba La mano arriba Piedras blancas Y aniversario Y a todos hermanos De la iglesia Bendiciones, bendiciones De lo mismo Juancho Bendiciones Nuestro mismo Al Padre Basilio Bendiciones Divino maestro Todos conmigo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano abajo Con la mano abajo Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Los tablones Un grito de puido El único swing Divino maestro Y se escrituina Oye hermano Goza, goza 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 Boquerón para Cristo Un grito de puido El gozo que tengo yo El punto no me lo dio 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 Como no me lo dio El punto 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 no me lo dio Como no me lo dio El punto 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 no me lo dio El mundo no me odio El mundo no me odio como no me la dio 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 poderoso honré, machines y mis miembros poderoso honré, millones el duro soñó Cristo mi negró el mundo no me lo va a quitar El roso de Cristo me dio, el mundo no me lo va a quitar No, no, no me lo va a quitar No, no, no me lo va a quitar Con gusto soy, con gusto soy, con gusto soy, con gusto soy Amén, eso, fuerte los aplausos a Red de Reyes, señores y señores Saludamos ahí, pues ahí a nuestros hermanos, danzadores de Cristo, de las lomas Levante su mano, diga gloria a Dios, ahí están nuestras hermanitas Nos solicitan los cantos por acá, dice el Espíritu de Dios Y yo sé que Cristo viene, dice así que saludos especiales Vamos a seguir y continuar con más alabanzas, ahí está ahora muy especial Pregunto a quien es el que vive, no, 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 se ve un poquito muy fuerte ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, a ver solamente este lado, este lado, levante su mano Dígame, ay Dios, no, no me convence, un poquito más fuerte Levante su mano, dígame, este lado, levante su mano, diga gloria a Dios A Dios decían, no, aún no nos vamos Ahora un poquito más fuerte, gloria a Dios, a la cuarta de tres, a la una, a las dos y a las tres Ahí más o menos, vamos a seguir cantando en esta hora muy especial Arriba, se animó, vamos con más cantos En la hora, esta hora, vamos a gozarnos por Cristo Quiero que usted venga, adelante su mano, adelante con la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, venga, venga Vamos a ganar a Rodrigo ¡Oiga! ¡Listo y suca! ¡Listo y suca! ¡Listo y suca! Es que ya me fui volví A ver, a ver, dos sonidos, una molestita, una molestita, una molestita, arriba el sienimo, y eso Yo me alabo de corazón, yo me alabo con mi voz Yo me alabo de corazón, yo me alabo con mi voz Yo me alabo con las manos Yo me alabo con los pies Yo me alabo con el alma Yo me alabo con el alma Es que ya me fui con él Yo me alabo con el alma 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 A ver, a ver, vamos a hacer algo bonito Quiero que usted levante su mano y diga conmigo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos a cantar esta alabanza Pero ahora con las dinámicas, ¿de acuerdo? Quiero que usted lo haga con todo su corazón Yo me alabo de corazón La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, venga La mano arriba, la mano arriba, venga Perdón Yo me alabo de corazón Y si me falta la mano Y si me faltan las manos Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Y si me faltará el alma A ver, hagámonos, hagámonos, sí Yo le alabo de corazón Cuando diga Y si me faltan las almas Que ya me fui con él Con una vueltacita, ¿de acuerdo? A ver, hagámonos una vez Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón Y si me faltan las manos Yo le alabo La mano arriba Y si me faltan las manos Yo le alabo Y si me faltan los pies Yo le alabo Y si me faltan las manos Una vueltacita Una vueltacita Es que ya No me convence Una última vez Una última vez Una última vez Que sea Con tus hermanos Allá atrás Que se vean las manos Venga, ahí sí Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Y si me faltan los pies Y con la música Y si me faltan las manos Una vueltacita Es que ya me fui con él Eso Yo pregunto ¿Quién es el que vive? Eso Diga su nombre Oiga Oiga Vamos con Soca Oiga y para Y para los hermanos Que Dios te bendiga Al Padre Basilio Que Dios te bendiga Al presidente también Amigo de la Cruz Bendiciones Bendiciones A todos El Padre Aquiles Y en la blanca Conmigo Un grito de fúbilo Un grito de victoria ¡Vamos! ¡Vamos a alegría cantando! Yo sé que Cristo Vengo de la Cruz Vengo de la Cruz Vengo de la Cruz Le volve a reposar Le volve a reposar Le volve a reposar Para co 어려utar Por qué no nos vamos ¡Dócalo! Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Para abajo no, para abajo no Regresamos en Toña Para arriba, para arriba y no para abajo Para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo y no bajando Hola Así, 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 así se alaba Dios Pero tú, divino maestro Subiendo, 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 subiendo Y el mundo entero ¡Viva! ¡Viva! Subiendo, 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 subiendo Subiendo, 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 subiendo A ver, les pregunto ¿Quién vive? Y a su nombre La gloria sea para el Señor Así que seguimos gozando Así que seguimos gozando con Cristo Porque estamos cantando el dulce nombre del Señor Dios Todopoderoso Así que Dios les bendiga Mis hermanos y mis hermanas En esta hermosa hora de la noche Juntamente estamos gozando En la presencia del Señor Así que seguimos Como divino maestro Estamos muy gozoso Estamos compartiendo Las alabanzas En esta hermosa hora de la noche Así que Seguimos gozando Pero siempre con divino maestro En esta hermosa hora Sigo como salabanzas Saludos a mis especiales Ahí vamos tomando Mis maestras aquí Hasta San Cristóbal Toto de Capal Saludos a la derecha Sí Estamos alabando al Rey El Rey Néstor De pie, mis hermanos Sonado de Cristo Un grito de júbilo Amarte solo a ti, mi Señor 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 Música Y no mirar atrás Siento caminarse yo Siento desmayarse yo Y no mirar atrás Música La señorita se va danzando con la mano arriba 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 Música 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 Música